Buenas, ¿cómo anda la mafia? Ya traje el canal tanto la temporada 1 de Konosuba como la temporada 2 e incluso la película. Y hoy les traigo el spin-off de Konosuba, así que más vale que se suscriban, ¿ok? Konosuba, an explosion on this wonderful world. World, 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 world. No te entendí ni verga, no es inglés. Resumen en 10 minutos, más o menos. El anime comienza mostrándonos a Megumin de chiquita, quien un día rompió un sello, y una mujer con orejas en punta superpoderosa que usa magia explosiva, derrotó a la bestia que esta había desellado. ¿De sellar? ¿Esa palabra existe? Un dragón que según ella decía ser su otra mitad. Lo que hizo que Megumin quedara encantada con dicho hechizo, que hizo querer aprenderlo para ser tan sorprendente como ella. De esa forma creció, vimos como con su familia siempre fue pobre al punto de que cuando su padre artesano vende algo, es cuando recién pueden comer algo elaborado, como cuando una pelirroja compró un brazalete que supuestamente tenía el poder mágico para acercarte a un ser querido. Y con la plata se hicieron tremendo banquete. Y Megumin siempre cuidó de su hermanita consiguiéndole comida, y además se inscribió en la escuela de magos, Red Prision. La Prisión Roja. Donde como la aldea es chiquita, solo hay 11 estudiantes nuevos incluyéndola, y con quien convivirá un tiempo hasta graduarse una vez aprenda magia de nivel avanzado, y en esta choco aventura conocimos a varios... Personajes... ...concarios. Como Yunyun, obviamente, quien siempre quiso acercarse a Megumin por admiración, y el primer día de clase se declaró como su rival. Arwe como la pechugona con un parche que quiere ser escritora, Funifuro y Dodonko como las bobos que viven interrumpiendo a Megumin, el director quien es tremendo chiflado, el profesor quien es otro chiflado más, Fukorori como un tipo ya graduado que aparece solo para demostrar lo tonto que es porque está enamorado de la mina más hermosa de la aldea, Soketo, pero como es bobo cada que habla con ella o intenta acercarse solo queda como un acosador, así que... ...ella piensa que lo odia. Y por último estaría Chomuzuke, quien aparece un día que Comeko lo encontró en los alrededores de su casa, y Megumin se lo quedó aunque todavía no le puso nombre. Y creo que no hay más personajes relevantes para mencionar, aunque esta estudiante por algún motivo me recuerda a una VTuber. Karma, ¿qué haces ahí? El caso es que en la escuela les enseñaron todo lo esencial para ser un demonio carmesí, como que por ejemplo hay diferentes tipos de magia aparte de la avanzada, le decían a Megumin que ni se gasten a aprender la magia explosiva porque es un chiste para los magos, ya que requiere mucho esfuerzo y solo causa destrucción, les enseñaron a moverse como Power Ranger como buenos demonios carmesí, solo porque dicen que deben verse genial al momento de presentarse o atacar. Y por más de que Yunyun diga que son rivales porque siempre queda en segundo lugar, la prota intenta llevarse bien con ella, aunque cada que parece que va a decirle de ser amigas, hacer equipo o algo, siempre la interrumpen Funifuro y Dodonko, pero aún así se llevan bien. Hasta le eligió una daga para que se compre y todo. Y un día, el profesor dijo que al parecer un sello de una deidad malévola se rompió cerca de la aldea, lo que generó que muchos monstruos aparecieran en los alrededores, cosa que aprovecharían para ir al bosque, capturar a unos débiles, matarlos y así poder subir de niveles rápido. Pero... En eso aparece una gárgola gigante junto a más gárgolas que atacaron al pueblo, por lo que todos los adultos habilidosos se juntaron para enfrentarlos y... Sí, los derrotaron. Pero ellos mismos fueron los que terminaron de destruir la aldea. Aún así, al día siguiente ya la repararon, así que... Bien, supongo. Por otro lado, Bukorori les pidió ayuda para conquistar a Soketo. Y la idea era simular que la atacaban para que él la salve y así ganarse su confianza. Pero justo aparece un monstruo, que él igual intentó salvarla. Sí, lo derrotó, también. Pero el ataque también le llegó a ella, así que... Estaba casi por irse a las piñas. Afortunadamente no pasó, sino que este dijo de excusa que solo quería derrotar monstruos para ganar plata y así poder pagarle a ella para que le lea el futuro. Ah, porque no te conté. Ella es vidente. A lo que esta le dijo... Casi me matás, pero intentaste salvarme, así que... Lo haré gratis solo por esta vez. Y él lo que quería saber era sobre quién sería su futura pareja. Solo para saber si iba a ser ella. Pero la bola de cristal no mostró a nadie, así que... Se fue llorando. Y cuando se va, la mina dice... Ay, qué raro. Normalmente la bola no muestra nada cuando intento leer mi futuro porque las videntes no podemos ver nuestro propio futuro. Lo que significa que como ella puede llegar a ser la pareja de él, ¿es por eso que no apareció nada la bola de cristal? No sé, creo yo. Luego de eso pasaron varias cosas. Como que, por ejemplo, Funifura le pidió plata prestada a Yunyun porque su hermano estaba enfermo. Y Megumin pensó que intentaba aprovecharse de ellas y que le preparó una poción para pedirle la plata de vuelta y esta se la dio. Y en forma de agradecimiento, Yunyun le dijo que la invitaba a comer y... Megumin la dejó pobre pidiendo un montón de postres. Para después discutir por qué Megumin quería aprender la magia explosiva a pesar de que Yunyun le decía que era una locura. Porque quedaría inmóvil después de usarla por tanto mana que requiere y todo parecía que quedaría ahí. Pero no. Porque al llegar a casa, Megumin se da cuenta de que ésta había sido destruida. Y no encontraba a su hermana por ningún lado, a lo que se preocupó. Y encima unos demonios aparecieron secuestrando al gato. Pero la hermana era más importante, así que fueron al bosque a buscarla y sí, la encontraron. Pero ésta estaba discutiendo con los demonios para recuperar al gato, por lo que Megumin, preocupada, estaba pensando si aprender magia de nivel intermedio dejando su sueño de lado de usar magia explosiva. Pero como dudó tanto, Yunyun sacrificó sus propios puntos aprendiendo ella la magia de nivel intermedio para enfrentar a los demonios salvando tanto a Comeko como al gato. Pero en eso, empiezan a acercarse cada vez más monstruos de todos lados, por lo que Megumin empezó a preguntarse por qué pasa todo esto. Y resulta que Comeko, cuando se queda sola en casa, se va al bosque a jugar. Y un día se encontró en ese mismo lugar a esta gárgola, Host, un demonio superior de la deidad maléfica Wolbach. El cual estaba intentando armar un rompecabezas que abre el sello de dicha deidad para liberarla y Comeko, como es una nena buena gente, lo armó por él. Sí. Después de eso, apareció el gato y ella se lo llevó y al saber todo eso, Megumin se dio cuenta de que el gato es dicha deidad maléfica y que todos los demonios aparecieron porque la están buscando. O sea, todo es culpa de esta Uriza de acá. Pero obvio no lo iba a permitir porque el gato pasó a ser parte de su familia, así que se decidió nuevamente aprender habilidades de nivel intermedio, pero se dio cuenta de que ya podía aprender magia explosiva. Por lo que después de aprenderla y recitar el conjuro, hizo explotar todo. Se cargó a todos los demonios. De tanto pensarlo todo este tiempo, finalmente Megumin le puso el nombre al gato llamándolo Chomuzuke, convirtiéndolo en su familiar, volvieron a casa y todo perfecto. No. Porque al día siguiente, Megumin y Yunyun se graduaron por haber aprendido magia. La prota empezó a buscar trabajo para pagarse el viaje para convertirse en aventurera. Cada día se iba al bosque a generar explosiones al punto de que alertaba a todo el pueblo porque pensaban de que el ejército del rey demonio los atacaban de nuevo. E incluso, llegó a decir de que ella no fue, sino que había sido una mujer demonio con cuernos quien hacía las explosiones. Que la habían visto pero que se les escapó y... Sí. Tremenda mentirosa. Y una noche, mientras Megumin estaba con Chomuzuke, llegó a su casa la misma mujer que le compró a sus padres el brazalete llamada Arnes, diciendo que por fin la encontró. Que finalmente encontró a su señora quien buscó por tanto tiempo y era a Chomuzuke. Quien en realidad se llama Wolbach y sí, esto confirma que el gato es la deidad maléfica que así liberó del sello. Pero esta no quería irse, por lo que le dijo a Megumin que le pagaba 300 mil por el gato y que volvería al día siguiente para llevársela. Pero cuando aparece al día siguiente Chomuzuke, le quita la capucha revelando que es una demonio, lo que vuelve tensa la situación. Pero dijo que si le dejaban llevarse a Wolbach, no les haría nada prometiéndolo porque supuestamente un demonio nunca rompe una promesa. Pero es entonces cuando se vuelve loca por lo que Megumin y Junjun tuvieron que calmarla. Y es que resulta que el brazalete que compró no le ayuda a reunirse con sus seres queridos, sino que más bien le atrae hombres inútiles que solo le mienten y engañan rompiendo sus promesas, lo que la dejó traumada y es tan fuerte el hechizo que tiene que atrajo a Bukorori quien al verla pensó que era la demonio de la que Megumin había hablado y Megumin tampoco ayudó mucho que digamos, porque dijo que si era ella así que entre todos la empezaron a perseguir y Arnes se fue llorando. Y después de eso, Megumin le pidió a Junjun que cuide de Chomuzuke porque seguiría con la plata que le dio Arnes. Y después de recibir regalos de sus compañeras como el bastón por parte de Funífora por haberle dado la poción para su hermano quien resultó sí haber estado enfermo, el parche por parte de Arwe y la capa por parte de Junjun, emprendió su viaje rumbo a la ciudad de las aguas termales donde veneran a la diosa Aqua y Eris, donde conoció al culto de Aqua, los cuales no eran tan insoportables. O sea, sí eran insopo, pero no tanto. Y de entre todos, los que más destacan son estos dos, Cecily como la rubia sacerdota, y Cesta como el arcipestre que al igual que todos en el culto, es tremendo jeropa amante de las lolis. El tema es que en esta ciudad, Megumin intentó ayudarlos con consejos para atraer nuevos miembros al culto que en el futuro se convertirían en lo que vimos en temporadas anteriores de Konosuba. Aunque esto es un spin-off que va antes de las temporadas que ya resumí, lo que significa que serían las siguientes temporadas... No sé, ustedes me entienden. Y entre medio, no solo se volvió a reencontrar con Junjun y Chomuzuke, sino que arrestaron a Cesta. Resulta que las aguas termales al parecer están teniendo problemas porque alguien estuvo metiéndole gelatina haciendo que salga pura gelatina por todos lados. Y como la fuente principal de la ciudad está en el terreno del culto, los culparon a ellos y principalmente a Cesta por ser el superior. Y todo porque Junjun llevó una carta de Soketo, quien vio en su bola de cristal que al parecer lo del agua es causado por un demonio, así que dijeron el culto de la diosa Aqua está trabajando con un demonio, así que lo arrestaron. Pero al final salió la luz de que no fueron ellos, así que lo liberaron y seguido volvió a aparecer Arnes. A quien Megumin culpó diciendo que era una demonio y que seguro había sido ella para sacársela de encima, por lo que todos en la ciudad empezaron a perseguirla. Y... pobre Arnes, ¿no? O sea, ella solo quiere llevarse a Wallback con ella porque es su señora. Pero bueno, por otro lado... Después de todo esto, Cesta le pagó a Megumin por toda la ayuda la plata suficiente para pagarse un viaje hasta Axel, la ciudad de los principiantes donde supuestamente hay una maga con las mismas características que busca nuestra prota, así que esta fue, pero en el camino pasaron varias cosas. Como que aparecieron monstruos atacándole a cada rato, cosa que derrotó Junjun porque si Megumin usa su magia se vuelve inútil, pero cuando Junjun ya no podía pelear más, nuevamente aparece Arnes para llevarse a la gata con ella, diciendo que ya no pueden hacer nada, que las matará de ser necesario, por tanto que la boludearon, y porque se enteró también de que fueron los padres de Megumin quien les vendieron el brazalete que atrajo a tantos hombres inútiles y que la traumaron. Pero Megumin reveló su poder explosivo no solo cargándose a Arnes, sino que también detuvo la aparición de monstruos, pudiendo así ahora llegar sin problemas a Axel, donde intentó unirse a varios grupos de aventureros alardeando de ser una excelente maga de los demonios carmesí, pero cuando estos veían que quedaba inútil después de usar una sola habilidad tan poderosa y peligrosa, la echaban. Y así estuvo por un buen tiempo, yendo de grupo en grupo, al igual que Junjun, donde entre medio, vimos como se cruzaba no solo con Kazuma de Arnes y Aqua, sino que también con Whis, Kyoya y Rufián, pero sin interactuar directamente con ellos. Bueno, con Rufián sí, pero ese no cuenta. Hasta que en el bosque apareció Hoss, el demonio superior quien ahora se convirtió en el familiar de la hermana menor de Megumin, el cual, al igual que Arnes, estaba buscando a Wolbach. Cuando Megumin notificó al gremio de aventureros sobre el demonio, todos se emocionaron porque, claro, vencer a un demonio de ese nivel supondría una gran recompensa, pero ninguno era capaz de derrotarlo, ni siquiera Kyoya fue capaz de vencerlo, por lo que Megumin, sabiendo que a quien busca es a su gata, mandó a Junjun a comprar varios artículos mágicos y un gato de peluche, con el fin de incrustarle el olor de Chomuzuki al peluche para luego ir, decirle a Hoss que ese es el gato a quien busca, y para después de engañarlo, usar los ítems mágicos para vencerlo. Pero Junjun, justamente, consiguió unirse al grupo de los mejores aventureros, y como no quería poner en peligro a su preciada amiga, en la noche se metió a su cuarto para decirle que la admiro un montón, de que se sorprende con todo el esfuerzo que hace el día a día por intentar controlar la magia explosiva, y que no dejará que se ponga en peligro contra un demonio superior. Todo porque es su mejor amiga en todo el mundo. Por lo que después, la duerme con un hechizo, y para cuando Megumin despierta se va corriendo a toda velocidad, a donde estaba Junjun peleando contra Hoss, solo para ver como Junjun parecía estar a la par. Bien dicho, parecía. Porque en un momento que se potenció su habilidad mágica con uno de los objetos que compró para usar un hechizo de parálisis dejando tieso al demonio, sin querer también se paralizó a sí misma, así que... los dos dijeron... ¡Uy, quieto! Por lo que Megumin entró en escena llevándose toda la gloria para hacer un explosion, vencer a otro demonio de un solo ataque para luego quedar inútil hasta el día siguiente, y después de eso, se despide de Junjun, quien iba a volver a la aldea de los demonios carmesí, quien en el camino se cruzó con la maga que Megumin andaba buscando, pero sin saber que era ella quien Megumin andaba buscando, y Megumin, después de días donde los aventureros la ignoraban porque nadie quería que se una a sus grupos, esta encontró el cartel de invitación a grupo que Aku había dejado en el gremio, el cual la motivó a hablarles, y así es como Megumin terminó en el equipo de inútiles que por más inútiles que sean, van a vencer a tantos generales del rey demonio. Y de esa forma, termina con Osuba. O bueno, al menos ya no hay más temporadas. No sé si van a sacar más algún día, pero si llegan a salir y quieren que las traiga al canal, solo tienen que suscribirse. Nada más. Bañense. Chao.